antes de pasar con el vídeo quiero aclarar algo que es bastante importante para dejarlo claro ante todo los costos de envío de las plataformas ya sea de las tres que les voy a mostrar ahorita a continuación no son los costos de envío a el salvador por medio de la plataforma que les voy a mostrar que yo ocupo para comprar que en este caso es eco express y ahí les aclaro de que no es ningún tipo de promo nada por el estilo sino que es la plataforma que yo le recomiendo porque con ellos no he tenido ningún tipo de problema ni ningún tipo de inconveniente e incluso las cajas de mis zapatos han llegado intactas a diferencia de otros lugares donde comprado antes de conocerlos a ellos entonces si ustedes van a comprar ya sea en amazon en esto que es en shane y todo esto eso tiene un costo de envío de la bodega de amazon un ejemplo a la dirección de eco express los costos no son tan altos son como alrededor de unos 10 dólares 15 dólares depende obviamente el peso del producto y el tamaño del producto el costo del envío desde la bodega de amazon hasta la dirección de coexpress pero ustedes se van a ahorrar una buena cantidad de dinero al traerlo de esta forma entonces dejo claro eso el costo de envío de traerlo de eco express o sea que exprese los traes de eeuu para el salvador eso ya esa parte y ellos le van a dar más o menos las tarifas que ellos manejan ahí les hablo de un par de promos y cuánto me cuesta a mí lo de los zapatos y pues ahí les dejo esos datos pero era algo que tenía que aclarar en un inicio para que ustedes no se confundan porque obviamente van a tener dos gastos de envío el de amazon de la bodega de amazon a la dirección donde ustedes lo van a mandar del caso de eco express y el costo que ustedes les va a costar traerlo por medio de eco express pero aún así sale mucho más barato que traerlo desde amazon a el salvador porque los costos son hasta ridículos muchas veces así que ahí les dejo ese dato para que ustedes se puedan agarrar un buen par de bolitas al traerlo con un encomendista o con el express así que el dejo el que pasivo te sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal creo que tengo bastante de no hacerles este tipo de vídeos tanto como tutoriales y todo esto dice que muchos extrañan esa etapa del canal y si son ustedes parte de ese grupo pues los invito a que comenten que si les gustaría que hicieran más vídeos acá en la casa o más likes así hablando con ustedes directamente pues comenten me porque yo soy bastante de escuchar las opiniones de todos y vamos a hacer contenido que nos guste a todos como comunidad obviamente hemos crecido el canal y hemos crecido en redes sociales a razón de escucharlos a ustedes no puedo dejar a un lado lo principal que me ha ayudado para poder ir pues haciendo números un poquito en redes sociales no somos súper grandes pero tenemos una comunidad bien bonita y perdón si sienten que he dejado de subir tanto vídeo y pues no he estado tan activo ahorita en youtube pero en otras redes sociales y ha estado un poco más activo y es porque youtube demandó un poco más de tiempo y ese tiempo completo para crearles un contenido no lo he tenido pero aún así he tratado de estar extrayendo la cantidad de vídeos que pues he podido hacer antes de comenzar con esto quiero aclarar un par de puntos que son bastante clave dentro de este vídeo voy a mencionar un par de marcas y no es una promo directamente sino que yo les voy a hablar de mi experiencia con ellos o en general cómo ha sido todo el trato porque obviamente todos están aquí buscando una solución a un problema así que ya luego de tanta paja vamos a pasar directamente ya con el contenido no con tanta plática así que va a ser un vídeo más directo pero si ustedes quieren que haga un vídeo en específico de alguna cosa me lo pueden pedir y como saben y con el inicio como empecé le voy a estar respondiendo en los comentarios o directamente haciendo un vídeo de un tema en específico así que démosle con todo vamos a comenzar con uno de los problemas que pasa o una forma de pensar que ocurre cuando nosotros queremos comprar en eeuu y es de que cómo voy a hacer o cómo se hace y la verdad de que es mucho más fácil de lo que se puede llegar a pensar porque a veces la falta de conocimiento de un tema o algo nos puede hacer pecar de pensar que son las cosas más difíciles de como parece en pocas palabras es eso para comprar en eeuu ustedes lo único que necesitan es una ubicación donde les va a llegar su paquete y por qué hacerlo de esta forma como yo se lo voy a explicar a enviarlo directamente al salvador número uno porque los impuestos actualmente aquí en el salvador son muy altos para poder traer producto ya sea exportar a exportar producto o importar no me recuerdo y trae bueno la cuestión de traer producto ya sea con cualquier envío llámelo de hl u ps o cualquiera otra que opera aquí en el país pues es muy alto y la diferencia es bastante marcada porque yo en oportunidades me he metido a estas opciones para ver cuánto me sale traerlo directamente al salvador y pues me puede llegar a salir súper súper el triple del doble del producto un ejemplo entonces ya depende mucho lo que ustedes quieran traer obviamente va a depender lo que sus necesidades lo que se va a adecuar a ustedes el costo de traer las cosas número 2 y creo que el más importante para ustedes comprar en eeuu les recomiendo de que utilicen opciones que alguna de algún tercero les recomiende en esta opción la opción que yo voy a recomendarles a ustedes es porque yo ustedes están viendo que tengo un montón de zapatos por aquí atrás en la que ocupo es eco express y me van a decir es que es pauta algo por el estilo y no sino que mis productos yo los he traído con ellos y no me ha generado ningún tipo de problema incluso mis zapatos me los traen de una forma un poco más cuidada como serles específico con esto yo en otras oportunidades he comprado en otros lugares zapatos y mis cajas han venido rotas o han traído algún tipo de corte porque en aduanas cuando revisan las cajas lo que hacen es abrir así de un solo la caja y por eso pueden llegar a maltratar su producto y la caja y como alguien que le gusta los zapatos trata de tener cuidado con eso ok trata de cuidar sus cajas si ustedes están viendo esta línea que está por aquí sólo son de cajas entonces la mayoría de cajas están intactas cuando yo he traído con eco express no me ha generado ningún tipo de problema a excepción de que ustedes compren en alguna plataforma de reventa y su caja puede venir ya sea maltratada puede venir manchada o algo por el estilo pero eso no tiene nada que ver con el proceso que hace eco express porque ustedes están comprando directamente de un tercero un ejemplo y ese tercero va a depender las condiciones que lleguen no es como que ustedes lo compren en una empresa llamen nike o amazon directamente que ellos incluso tienen su propio embalaje y llega de una forma completamente diferente ok para que ustedes luego no vayan a eco express a reclamarle cuando ha sido el tercero que ustedes comprar en una plataforma de reventa cosa que me ha pasado con los hayamos y no voy a hacer un tutorial como tal de cómo comprar en esas tres plataformas pero son parte de las tres plataformas que muchos salvadoreños ocupan actualmente para comprar productos llámese esto que ex para comprar zapatos que es la que yo ocupo amazon también ocupó goat para los que están ahí como puristas que no les gusta esto que ex también ocupó goat está amazon que este es para comprar cualquier tipo de producto que ustedes necesiten y también está shane para comprar moda vamos a darle x acá vaya vamos a comenzar y la que voy a ocupar principalmente para darles un ejemplo va a ser esto que ex en esto que ex es una plataforma en la cual ustedes pueden comprar y vender zapatos es un intermediario pero en sí es una reventa de zapatos entonces yo recién me acabo de comprar estas bueno vamos a pasar un poquito para acá me acaba de comprar estas sale son unos suecos crocs esto en general a ustedes les gustan esto vino aquí al salvador yo los compré en en kicks no los compré aquí en esto que es aunque lo pude haber hecho lo que les recomiendo para comprar en esto que es como un tip extra no les voy a enseñar directamente cómo comprar o cómo fueron ofertas sino que es como el tutorial en general es de que ustedes se logueen la mayoría de veces en las cuentas tanto en amazon como en shane obviamente necesitan loguearse para comprar pero para que ustedes vean el precio en realidad muchas veces de las plataformas a veces no están los precios específicamente esto no tiene no les indica el precio exacto que es en las tres plataformas que les estoy mostrando porque posiblemente cuando ustedes se logueen les salga que es un poquito más caro y se van a extrañar pero porque a mí me salió un precio cuando no estoy logueado y cuando sí pues por esa misma razón para saber el precio exacto de cuánto vale es mejor que ustedes se logueen y quieren una cuenta para tener un aproximado de cuánto le puede llegar a costar un ejemplo yo quiero comprar estas saleje que aquí en esta parte de aquí que ustedes están viendo por aquí me está mostrando cuánto cuesta en esa talla pero yo en este caso creo que no se logra ver o si se creo que sí se logra ver soy talla 8 que es este que está en 105 entonces vengo yo este no es el precio directo porque ustedes tienen que pagar taxes incluso el envío esto no indica de que esto le va a costar esto para poder enviar entonces ustedes están viendo aquí parte de la información que ocupo para poder comprar pero a la hora de ustedes poder comprar yo no tengo ninguna dirección de el salvador ni nada por el estilo yo no envío a el salvador directamente sino que yo lo que hago es para poder comprar en eeuu ustedes tienen que tener una dirección a donde les va a llegar ustedes van a hablar con los chicos de ecoexpress o la plataforma que ustedes vayan a utilizar para poder comprar y ellos les van a dar una dirección donde enviarlo y a la vez ustedes pueden ir preguntando cuáles van a ser los costos para poder comprar pongámosle estos zapatos regularmente andan costando unos 20 dólares por traer los zapatos ese costo de esos 20 dólares ustedes tienen que incluirlo en su presupuesto y eso no quiere decir de que este es el costo directamente de lo que les va a costar vienen los chicos de ecoexpress y ellos les van a dar la dirección a la cual ustedes tienen que enviar el producto ok esto a la hora de ustedes poder comprarlo le vamos a dar ellos le van a dar la dirección y ustedes lo van a agregar como su dirección de envío la mayoría de plataformas les va a pedir un lugar a donde la mayoría de plataformas le va a brindar el espacio para que ustedes puedan agregar su dirección de envío entonces en el caso yo ocupo ecoexpress y esta es la dirección a la cual yo envío y la cual les va a dar los chicos de ecoexpress ok y le dan todos estos datos que ustedes están viendo por aquí ustedes lo rellenan yo no estoy en eeuu pero obviamente aquí está y yo puedo elegir el salvador sí pero los costos se van a aumentar un montón el traje la traída de este zapato me puede llegar a costar hasta unos 100 dólares cuando con ecoexpress por traer menos me cobran 20 dólares entonces igual con shane ahorita hay una promoción específicamente en 6 de que vale 750 la libra y muchas veces por ropa por algún producto va a depender el costo de cuánto sea la libra de traerlo me entienden en el caso de los zapatos y literal andan pesando quizás unas dos libras por ahí más o menos pero ellos tienen bastante cuidado con los zapatos y ahí es donde está el costo de los 20 dólares y actualmente creo que son los que manejan el mejor costo para poder traer zapatos ahí les dejo el dato si ustedes quieren comprar en nike lo pueden hacer pero siempre van a existir costos extras el precio del artículo son 105 dólares pero a la hora de que ustedes van a comprar les va a salir el tema de los taxes el tema de la verificación también tienen que incluirlo y también tienen que incluir el mismo envío que en total vienen siendo unos 30 dólares extra al precio que les va a salir en la plataforma y que este es un precio de reventa ok este es un caso de esto que hoy vamos a pasar en amazon nuevamente vamos a pasar aquí a comprar a amazon un ejemplo si ustedes van a comprar algo en la dirección que obtengo actualmente es la de ecoexpress y se envía a eeuu se puede enviar el salvador sí pero los costos aumentan un montón y aumentan a veces hasta el doble de lo que les puede llegar a costar con ecoexpress triple depende mucho el tipo de producto y porque esto se pues se mide en base a libras ponga vale muchas de las personas y lo que hacen es comprar acá quiero ver a poe a poe aquí está muchas de las personas lo que hacen es comprar tecnología y si ustedes se meten directamente a amazon posiblemente le va a salir recalco este punto no le van a salir los precios así como me están saliendo aquí miren ahí me salen los precios 154 219 329 en general aquí me están saliendo los precios por lo mismo les recomiendo que ustedes se creen una cuenta y se logueen para poder ver cuánto en sí le va a costar el producto sin la traída obviamente y por la misma razón ustedes pueden cotizar cuánto más o menos le puede costar directamente con los chicos de ecoexpress ustedes le pueden escribir a su instagram y van a poder ver o preguntarles cuánto les puede costar a la hora de comprar lo que les recomiendo bastante pongámosle yo de hace rato estoy viendo un apple watch ese un ejemplo de segunda generación aquí lo estamos viendo me cuesta 219 dólares y aquí lo están viendo ustedes precio recomendado porque ha bajado de precio trata trata y lo puedo añadir al carrito luego tiene un costo de envío que no es muy alto para eeuu pero les puede venir a salir unos 230 dólares aproximadamente el producto en llegar a la dirección a la cual ustedes le van a enviar el producto ok aquí sale toda la información del producto trata trata y ustedes pueden agregar incluso otras opciones en el carrito a la hora de comprar pues ustedes se aseguran de poder haber puesto bien la dirección como se la enviar a los chicos de que esperes y su producto va a tardar en llegar aproximadamente unos 5 a 6 días y así de esta forma ustedes pueden comprar en amazon ya vamos a hablar de tiempos de envío y de todo esto en otra etapa en la cual pues voy a cambiar la pantalla completa al comprar en shane también ustedes pueden comprar en shane en eeuu eeuu hay un montón de bodegas de shane esto no se lo van a enviar directamente de china shane tiene un montón de bodegas en eeuu las cuales facilitan el envío y nuevamente recalco los chicos de coexpress como les dije a un inicio esto no es ningún tipo de promo ellos tienen ahorita una promoción de 750 la libra yo he trabajado varias cosas con ellos y no es por esa razón que yo lo recomiendo sino que son muy buenos en lo que hacen entonces por esa razón yo no tenía ningún tipo de inconveniente y yo les voy a recomendar un lugar donde yo te no tenga ningún tipo de inconveniente a la hora de pedir cosas porque yo ya traje con otras personas y pues me han fallado porque me han venido a rota la caja en el caso de los zapatos que es lo que yo he estado pidiendo anteriormente de conocer a los chicos de coexpress aquí ustedes pueden comprar lo que ustedes quieran con los descuentos eso no voy a hacer un tutorial de cómo comprar en shane porque hay un montón pero lo importante es que ustedes tengan una dirección donde les va a llegar su producto eso sí incluso ellos tienen unas medidas de cuánto les puede llegar a ser una libra un ejemplo tantos que ustedes quieren pedirse algunos que hay tantos que hacen una libra un ejemplo tantos productos hacen una libra así ustedes van a poder saber más o menos cuántos productos pueden comprar y ellos mismos les van a dar los datos los chicos de ecoexpress que son los expertos en traer este tipo de cosas porque es bien difícil como calcular cuánto puede llegar a ser una libra ok así que vamos a pasar directamente ya con los tiempos al comprar en eeuu a ustedes les va a caer un correo ya sea si ustedes lo compran esto que es lo compran en amazon o compran en shane y ese tiempo va a depender mucho ya con hablando directamente con los envíos va a depender mucho tanto en esto que depende de que el vendedor lo envíe rápido o si hay algún otro tipo de problema se puede tardar un montón pero eso va a depender de que ustedes estén pendientes de todas las notificaciones del tracking que les va haciendo la misma plataforma porque a mí me han pasado ocasiones en las cuales pues mi producto lo tratan de verificar en esto que si no pasa la prueba entonces tiene que pasar a otro proceso en el cual o me devuelven el dinero o buscan otro vendedor que lo tenga el precio que yo lo pedí o gané la puja porque al final ustedes están comprando en una tienda de reventa a diferencia de amazon los precios que están ahí establecidos son los precios que están pues obviamente y el envío ya se le agrega un poquito más los tiempos de envío son un poquito más fijos en amazon se pueden llegar a tardar de cinco a seis días aunque a veces se ha tardado un poco más porque viene de otra ciudad o ha habido algún tipo de inconveniente con el clima y eso mismo puede llegar a pasarles con su producto para que ustedes estén sabedores de esto ya cuando su producto llega a eco express les se puede tardar de cuatro a cinco días en llegar a el salvador y ustedes tenerlo aquí y pues lo que hayan pedido ya sea venderlo lo que necesiten o pidieron algún producto algún tipo de zapatos lo que ustedes necesitaban pues va a estar aquí disponible de cuatro a cinco días y de esa forma pues ustedes van midiendo los tiempos el producto no es que el momento que ustedes lo compran va a llegar a eco express porque eso no es así se va a tardar tiempito y ustedes incluso les va a caer un link de tracking para que ustedes puedan ver dónde está su producto y de esa forma verificar de que su producto ha llegado porque la misma plataforma ya sea ups o de hl se encargan de enviarles un link para que ustedes puedan hacer su traqueo y ver cuándo llegó su producto es súper importante y recalco esto que ustedes envíen el recibo de que ustedes han comprado y han enviado a express porque como les van a notificar que les ha llegado su producto si ellos no tienen registrado de que ustedes han pedido algo eso es súper importante de que ustedes a la hora de comprar hablen con los de express y notificarles de que ya enviaron el producto cuando ustedes cuando ellos ya les dieron la dirección ya les dieron el aproximado de cuánto les puede salir y tal cosa hablaron de todos los detalles ustedes vienen compran ya el producto y le envían el recibo a los de express y de esa forma ustedes están ya pendientes tanto del traqueo y cuando llega su producto ustedes le avisan a los chicos de express nuevamente o la plataforma que ustedes necesiten para comprar de que ya llegó su producto y él van a verificar si ya llegó o no con el número de la orden eso es muy importante que ustedes tengan el número de orden y ellos así van a poder verificar si su producto llegó o no de esta forma ustedes van a poder comprar en eeuu de una forma más fácil y sobre todo van a ahorrar un montón de costos que atraerlo desde eeuu directamente al salvador que le va a aumentar un montón los costos e incluso el tiempo así que espero que les haya dejado claro este pequeño tutorial en el cual tratar de explicarles cómo comprar en eeuu es bastante fácil no es algo del otro mundo yo en un inicio tenía como ese tabú de cómo voy a hacer o cómo va a llegar aquí al país o cómo voy a lograr que comprar mis cosas y la verdad de que teniendo una dirección donde le llegue todo allá es súper súper fácil comprar las cosas que aquí a veces no llegan al salvador yo un cablecito pedí y vino súper rápido porque cuando compren en amazon son como más exactos los tiempos a diferencia de comprar en otro tipo de plataformas porque todo el producto que ustedes ven en amazon ya está en las mismas bodegas de amazon no es que tienen que esperar que un vendedor se lo lleve sino que ya está en las bodegas de amazon espero que les quede claro este pequeño tutorial ya vienen las promociones del prime de amazon es súper importante para que ustedes se pongan la pila si quieren comprar algo van a ver varios precios bastante accesibles yo lo voy a estar compartiendo tanto creo que en historias y en tiktok algunas ofertas que pueda llegar yo a ver ahorita están viendo que en jane hay descuentos por el 4 de julio que el día de la independencia en eeuu si no me equivoco hay varios descuentos y así hay muchas plataformas que se ponen en descuentos coméntenme si les sirvió el tutorial si tiene alguna duda yo será vuestra respondiendo los comentarios soy a noches y recuerden que el pan dulce con café lo marido puede haber no sé si les gusta que siga siendo este tipo de contenido aquí en el canal pero ya tengo uno de paypal un vídeo de paypal que sé que a muchos les ha servido y ahorita tengo ya uno de cómo comprar en eeuu así que nos vemos en la próxima así bye